La Teniente Coronel María Pereira se encuentra con nosotros para charlar esta tarde. Es la primera mujer en hacerse cargo del Batallón de Ingenieros Nº 4 de Maldonado y usted, señor, está empezando a escribir la historia dentro del Ejército Nacional, en este caso aquí para el Departamento de Maldonado. Buenas tardes. Buenas tardes. Para mí es un placer que me hayan invitado. Y bueno, sí, podría decir que estamos escribiendo parte de la historia de la unidad al ser la primera jefe mujer en Ingenieros Nº 4. Que no es la primera vez que usted está acá en Maldonado, ¿no? No, efectivamente. Hace un año atrás estaba como segundo jefe. Y de ahí pasó a Montevideo y después ahora se retoma otra vez el camino en Maldonado, pero ya al frente de la unidad, ¿verdad? Correcto. Correcto. ¿Cómo es su tropa, señora? Ahora, ¿cómo está compuesta? El personal que tengo son más de 240 hombres entre la Corporación de Oficiales, Suboficiales y personal subalterno. Somos bastantes. ¿Tiene destacados en Misiones de acá a Maldonado o no? Hay personal en Misiones, sí. ¿Se acuerda cuántos son? Tenemos 11. ¿11? 11. Son pocos, ¿no? Va variando. El número puede a veces aumente y otras veces aumente. Creo que en su momento hubo más. Tengo esa idea de hablar con algún jefe hace mucho tiempo. Lo que pasa es que hasta hace unos años atrás teníamos lo que era la compañía de ingenieros, que ahí llevaba mucho más personal especialista del arma a formar parte de esa compañía. Hoy en día estamos en un solo lugar. ¿Dónde están? En el Congo, ¿no? Están en Goma. En el Congo, en Goma. Ahí va. Que son muy importantes. Cuéntele por qué a la gente esta arma es tan importante en estas misiones. Yo creo que el arma de ingenieros es muy versátil. En este tipo de misiones, por lo general, se apoya mucho en el tema de la purificación de agua, que en esos lugares el agua es escasa y, por lo general, no toman agua potable. Entonces, ¿es las UPA? Las UPAs. Unidad Potabilizadora de Agua. Efectivamente. Yo creo que esa es una de las misiones principales que tenemos. Y cuando estaba la compañía cumplió una función de reparar los caminos de esas localidades que estaban destruidos. Estuvo una función muy noble. Sí. Construir puentes. Se hizo mucha tarea en apoyo a la comunidad del Congo. Y algunos, no rutas, pero sí algunos caminos que también, este... Estoy intentando, mientras hablo, recordar una historia muy interesante, que ya se me va a venir en algún momento a la cabeza que me hicieron, sobre el trabajo, la forma en la cual trabajan los ingenieros, el arma de ingenieros, que fue tan buena que fue reconocida. O lo pedían otras delegaciones de otros países que estuvieran cerca a los uruguasos por la forma en que tenían de trabajar. Obviamente, ¿no? El uruguayo con dos alambres y una tenaza te arregla todo y en otras partes, ¿no? Es cierto. El personal nuestro es muy noble. Se empatiza mucho con el local. Entonces creo que eso es lo que le abre la mayor parte de las puertas a los contingentes uruguayos que siempre son queridos y reconocidos, gracias a Dios, en el área de misión. ¿Estaba en alguna misión usted? Estuve en el Congo. ¿Cómo fue esa experiencia? La verdad es que es una experiencia enriquecedora. Abre mucho la mente. Permite conocer otras realidades que normalmente nosotros no lo vemos. La verdad es que enriquece mucho al oficial, al personal. Realmente permite trabajar en otras culturas, conocer otras culturas de otros países que también están en el área de misión. Y yo creo que es muy bueno. Es muy bueno para el personal uruguayo. ¿Abriró la cabeza de eso usted? Sí. ¿Por qué? Porque uno ve realidades que aquí no las ve. Muchas veces en esos lugares la vida vale muy poco. Y ellos viven el día a día. No piensan en un futuro. Ellos van viviendo el día a día. Entonces ver esas realidades a veces son muy crueles. Entonces uno aprende a valorar otras cosas que quizás acá no las valora. La familia, los amigos, la vida. ¿Usted tiene hijos? Tengo un hijo. Y qué ve, qué compara cuando ve a su hijo, ¿se acuerda de aquellos niños que vio? No, son realidades totalmente diferentes. No, no. Esos niños muchas veces no tienen que comer. No, totalmente diferentes las realidades. Lamentablemente son diferentes. ¿Y cómo es para ver eso y no quebrarse? ¿Cómo es eso para no decir, no, me quiero ir ya otra vez de vuelta para Uruguay? Yo creo que el primer golpe uno quizás le afecta un poco más ver toda esa realidad. Pero a medida que uno ve que de a poco puede ir ayudando, creo que le ayuda a superar todas esas etapas y a culminar la misión de la mejor forma. Cuando usted se fue, ¿qué le decía a su familia? María, vos estás loca. ¿Cómo te vas a ir, mi hija? ¿Cuántas veces le dijeron eso? Y mi madre. Mi madre no quería que me fuera. Pero entendió que es una experiencia que debía pasar. Y bueno, por suerte me apoyaron. Es un momento difícil. La despedida de la familia debe ser, de la etapa de misión debe ser la más complicada. Despedirse de su familia y quizás saber que uno se va y si pasa algo es difícil poder llegar a tiempo. Pero yo creo que en mi caso la suerte me acompañó y estuvo todo más que bien. ¿Qué fue lo que más le impactó de esa realidad? Ver niños que apenas caminan, haciendo señas con la mano y tocándose la panza pidiendo comida. Eso es normal verlo en el área de misión. Quizás eso es lo que más afecta y más a uno que, capaz que en mi caso por ser mujer, capaz que uno tiende a sentir un poco más de pena o de preocupación por esos niños. Porque una cosa es que usted me lo cuente ahora y otra cosa sería que se lo fuera a ver, que se lo viviera. Y una cosa sería lo que a usted le contaban y otra cosa cuando usted lo vio ahí, su reacción capaz desde la comodidad del Uruguay era otra y su obligación también era otra al estar ahí. Sí, totalmente. Porque en qué momento era un periodo de azuda o en qué momento era una trampa. Sí, si lo vemos así puede ser de las dos cosas. En mi caso particular, gracias a Dios, no tuvimos problemas ni inconvenientes de ese tipo. Así que, bueno, lamentablemente se veía mucho de eso. Conocí un coronel en su momento ahí en el batación que también había estado en estas misiones y se sube atrás en el camión con nosotros. Hubo un curso con los posibles de guerra que se lo trajo. Y se sube atrás con nosotros en el camión en las prácticas que hacíamos acá. Y le preguntamos, ¿y vos en las misiones que hacés también te subís atrás o es porque somos periodistas ahora que ven? No, dice, yo siempre voy atrás. Yo jamás me siento adelante porque ya saben que adelante van los comandantes. Bueno, yo voy atrás, dice, y le empecé a preguntarle, bueno, ¿y qué otras cosas? Porque ahí es base ingenio también. No estamos tan acostumbrados los uruguayos a las guerras, esas cosas. No lo vivimos acá. No es nuestra constante, es nuestra realidad. Y me dijo, tenés que tener cuidado con las cosas que hay en el camino. Y las cosas que decís. Alguien perdió, no sé, una cosa de supuesto valor. Porque abajo está la bomba. O ahí al costado está... Son diferentes. ¿Cómo se manejaban ustedes frente a eso? ¿Qué precauciones tenían ustedes para no terminar reventados por los aires? A ver, nosotros, siempre cada vez que se salía a la calle, más si se trabajaba con maquinaria, en ese caso yo pertenecía a la compañía de ingenieros, siempre se iba con custodia de otros países quienes nos brindaban la seguridad mientras nosotros trabajábamos. Gracias a Dios, nunca tuvimos un episodio de ningún tipo de eso. Pudimos trabajar tranquilamente, pero siempre manteniendo los cuidados que correspondían, ¿no? Porque un día estaba todo bien y el otro día podía estar todo mal. Pero, ya digo, por suerte, nosotros trabajamos de una forma muy cómoda y el local, al ver que el apoyo era para ellos, porque estábamos mejorando las rutas de acceso, muchas veces se acercaban al uruguayo, pero en forma de agradecimiento y no para hacer daño o para lastimar o lo que fuere. ¿Qué tan cerca está la muerte ahí en esos lugares? Para ellos es cerca. Para nosotros, si mantenemos los cuidados y practicamos todo lo que Naciones Unidas nos enseña y nos exige para ir de la diamisión, yo creo que estamos cubiertos. Igual de todas formas, es como digo, la vida para ellos no vale nada, hoy están bien, mañana están mal, y bueno, un conflicto se puede formar en cualquier momento. Y ahí va a ser la formación de cada uno o la reacción de cada uno para poder sobrellevar la situación y salir de la mejor forma. ¿Ese país tiene algún tipo de arreglo? ¿Cómo la ve usted? ¿Qué sensación le generó después al volver? Hace muchos años que está la misión en el Congo, ¿no? Hace muchísimos años. Es difícil proyectar un futuro sin Naciones Unidas en él, lamentablemente. ¿Qué le pedían esos niños, esa gente, cuando la veía? Primero le llamaba la atención, el pelo, el ser mujer, y por lo general lo que piden siempre es comida. En mi caso, los niños iban y se acercaban y nos pedían comida, comida, agua. Básicamente eso. Hay algunos que hasta aprendieron a hablar español y son hinchas de Uruguay y toman mate, he visto algunos videos por ahí de varios de ellos que fueron adoptando costumbres uruguayasas sin nunca haber estado en el Uruguay. Porque ese personal se los trabajan para Naciones Unidas y muchas veces ofician de traductores. En el Congo se habla de muchos dialectos. Que, dicho sea de paso, ellos aprendieron español y nuestro personal aprende los dialectos africanos. O sea que estamos en paridad de condiciones, vamos a decir. Pero a ellos se los trata de una forma humana y ellos se arraigan. Y como digo, gracias a Dios, el uruguayo es muy querido en la idea de misión. Entonces, por suerte, hay muchos congoleses que han trabajado con las fuerzas, que aún mantienen contactos. Como tú dices, los videos que has visto, tienen buenos recuerdos y muchos de esos quisieran venir a conocer Uruguay. Porque hasta yo mismo lo manifiesto. Vi un video de unas militares que llegaban al Congo. Que parecía que llegaba, no sé, Papá Noel, para describirlo de alguna forma, para trasladar la alegría que senten los niños nuestros con la que son niños. Cuando vieron a estas funcionarias militares de nuestro país. Y ahí yo digo, la importancia que tienen en ese contacto del día a día. Y dar un poco más de... que va más allá de la comida, ¿no? Sí, por supuesto. Porque no la abrazaban por la comida. De hecho, no se llevaban, no les dio nada. Había llegado alguien que ellos se ve que esperaban o querían ver los niños estos. Es que el uruguayo tiene esa forma de ser, de que se acerca mucho a ellos y les brinda quizás cariño o atención que quizás no lo tienen. Entonces, el uruguayo es muy empático y trata de sobrellevar ese momento con esos niños de la mejor forma. Entonces, es muy común ver uruguayos tratando de trabajar en lo que son los orfanatos para colaborar y mejorar la calidad de vida de esos niños. Entonces, este... Y ellos son muy agradecidos en ese aspecto. Entonces, es muy común ver a un uruguayo y ver rodeado a niños y gente porque, gracias a Dios, somos muy queridos en el África. ¿Usted volvería? En este momento, no. Pero por una razón familiar, por mi hijo. Tengo un hijo de casi ocho años y... En este momento... ¿La precisas acá? Me precisas acá y no sería mi prioridad irme. Nuevamente. ¿Compensa el riesgo con la plata que pagan las Naciones Unidas? No sé si compensar. Es una ayuda importante. Sí. Es una ayuda importante. Y principalmente para nuestro personal, que quizás es la forma que ellos pueden obtener su casa propia, su terreno. Debe ser de las pocas formas que ellos pueden hacerse un dinero, poder construir y mejorar su calidad de vida. ¿Y usted por qué es militar? Porque de que tengo uso de razón, siempre me gustó el uniforme, siempre me gustó la carrera. Vengo de familia militar y fui criada en ese ambiente y me decidí seguir. ¿Y cómo es una mujer en un mundo tan, no machista, pero sí al menos masculino, no? Bueno, hoy en día somos una más del montón. O sea, estamos totalmente incluidas. Somos, ya el personal no ve si es mujer o hombre. Si es el que manda, es mujer o hombre, es lo mismo para ellos. Yo creo que hemos derribado quizás muchas barreras de eso de machismo, que quizás a veces se enfrentan. Pero yo creo que estamos sumamente integradas. Y ya ven, nos han dado oportunidades igual que un hombre. Ya, hay jefes varones y hay jefes mujeres. Entonces, en ese sentido, estamos bien. ¿Qué impronta le va a dar usted al Batazón? Porque en verano es bárbaro, re lindo estar acá. Ahora le va a venir el invierno, seguramente con mucho trabajo, con muchas coordinaciones. Los planes de invierno, usted ya lo sabe, ¿verdad? Sí. Estuve en la unidad, que se hacen con el Mides, bueno, todo eso. ¿Qué impronta le va a dar? Porque todos dejan su marca, o todos tienen un perfil. Venimos de un perfil muy canchero de Sánchez, y si es Sánchez ya sabemos que es bueno. Y que venía, él siempre estaba dispuesto a hablar, a informar, a dar a conocer la realidad del Batazón. Cosa que años atrás no, era todo muy cerrado. ¿Cuál va a ser su impronta? ¿Eso se la atrasó, me imagino? Bueno, en primera instancia, continuar con lo que venían haciendo mis antecesores, que es el comandante Alaniz, Sánchez, que es a quien relevé. La unidad va a estar siempre dispuesta a colaborar en lo que nos sea posible. Voy a estar a la orden para lo que se necesite. Como usted dice, el tema del Mides se nos va a acercar en invierno, como ya lo hemos hecho anteriormente. Hemos cocinado en tema de pandemia para la Intendencia, hemos llevado canastas del Mides. Yo creo que vamos a continuar por ese camino y, bueno, y en lo que podamos mejorar lo vamos a hacer. ¿Se ha tenido contacto con autoridades departamentales, me imagino? Sí, poco, pero he tenido. ¿Han hablado un poco de trabajo en conjunto y demás? No, esa charla todavía no la hemos tenido. Seguramente después de turismo empiecen a convocarlo. Es que cuando calme un poco todo el tema de incendio, eso es que andan todo el mundo medio en la vuelta con eso, capaz que ahí tenemos una charla. ¿Cómo es darle una orden a un subalterno? Para mí es normal. No tiene... Uno le da la orden y ellos dan cumplimiento, no tiene mayor ciencia. No sé cómo lo ven ustedes de ese lado. Porque esa pregunta para mí es como... Es lo más normal del mundo. Porque muchas veces, en un mundo masculino, que una mujer de una orden, salvo en la casa, porque todos vienen preparados desde la casa igualmente, para recibir las órdenes, ¿está? Por más que después se pongan la armadura del gran macho oriental, después llegan a la casa y la que manda es otra persona. ¿Nunca ha tenido ninguna rispidez por eso? No, no, no. El personal, por lo general, es muy educado. Guarda la forma, el trato. Siempre hay cosas que suceden, pero son menores y nada de que diga faltar el respeto por ser mujer. Gracias a Dios jamás me pasó. O sea, por eso digo, uno da una orden y se da cumplimiento. Y si no se da cumplimiento, uno tiene las medidas para hacer que eso se cumpla. Usted viene en una carrera militar, obviamente, ¿no? Cuando se da la teniente coronel. Por supuesto. ¿Qué le falta? ¿Hay algo más después de esto? Sí. Sí, la carrera continúa. Está la jerarquía del coronel, que es la que sigue. Después viene la de general. Y bueno, después el cargo más importante que es lo que vendría a ser el comandante en jefe. Ahí está. Eso hay que batallar unos años, ¿no? Eso falta, todavía no me... No, no estoy muy preocupado por eso. Usted es una persona muy joven. Bueno, muchas gracias. Yo quiero ir a este tema por lo siguiente. No lo sé y no me interesa preguntarle la edad. ¿Usted qué piensa, qué sienten ustedes, lo de su generación, cuando ven en la televisión el tema desaparecidos? Los milicos, los militares, y los meten a todos en la bolsa. Ustedes dicen, yo te aseguro que usted es más joven que yo. Mi generación es una generación que agarramos unos coletazos ahí con la educación en primaria, pero no más que eso y no sabemos. Y no es que no esté en nuestra agenda diaria y sea de nuestra preocupación, sino que no fue tanto nuestra realidad, sino la de nuestros padres. ¿Ustedes qué piensan de esos temas? ¿Lo hablan entre ustedes o no? No. No nos hablamos porque no tenemos fundamentos para poder opinar del tema. Son cosas que sucedieron, que escapan a nosotros y no son temas de la cotidianidad nuestra. Eso lo dejamos para que lo debatan otras personas y no nosotros. ¿No es de interés de ustedes estos temas? No es que no sea de interés. Lo que pasa es que para opinar uno tiene que haber vivido la experiencia. En mi caso no la viví y por ese motivo sería muy atrevido de mi parte opinar y ponerme en alguna postura. Porque sabe la historia de la votación de ingenieros, ¿no? En ese sentido. Y que hubo búsquedas ahí de personas desaparecidas. Ojalá que aparezcan todos. Ahora hay una nueva búsqueda a instancia del diputado Vega. Que bueno, creo que comienzan a buscar y demás en otros lugares. Entonces, en algún momento se aclararán, ¿no? Ojalá que sí. Ojalá que sí, ¿no? Ustedes tienen una carrera muy particular, ¿no? Porque ustedes se terminan retirando jóvenes del ejército. Yo no sé cuál es la edad jubilatoria de ustedes, pero me consta que son todos muy jóvenes. A veces encuentro gente... ¿Cómo era el coronel? Había un coronel acá en Maldonado, que me lo encuentro dos por tres acá. Dice, el tipo está joven. No sé si llega a 50 y algo de año. Y digo, ¿qué hace jubilado ya? Porque le dije, ¿qué estás haciendo acá? Y yo estoy jubilado, Fabián, me dijo. Digo, pero... Y me quedé con eso. Y seguí, ¿viste? Digo, me está haciendo una broma porque es muy joven. Hay algunos policías, ¿verdad? Y acá vienen... Porque hago esta introducción del tema, que después jubilados retornaron a la actividad policial. Básicamente, en muchos casos, no en los operativos, sino en oficinas y trámites y demás. ¿Ese tipo de experiencia es viable también en el ejército? El retorno a decir, no, mirá, tenemos falta de... Porque dos por tres hay llamados, ¿verdad? Yo no sé qué tanto se anotan o no. Y qué tanto atrae el ejército nacional a los jóvenes. Pero, ¿se podría aplicar una experiencia? ¿Sí decirle a los que se han jubilado del ejército? Che, vengan para acá, que hay trabajo, vuelvan al batazón. Eso no sabría decirte cuáles son las miras a futuro en ese tema, porque no lo sé. Pero una persona, después de estar jubilada, ¿le queda un poco de cuerda para seguir trabajando en el ejército? Hay mucha gente que la carrera le gusta y estoy seguro que si lo llaman, con gusto, ayudarían nuevamente. Pero, no sé, si es viable, si están los planes del ejército hacerlo. Hay llamados, ¿no? Hubo uno hace muy poco, me parece. Sánchez me había dicho, acá mismo lo dijo, hace ya como un año, me parece. ¿Cómo salieron? ¿Cómo están con esos llamados ustedes? ¿Para personal subalterno? Sí, para subalterno. Y estamos en una situación bastante crítica, tenemos pocos aspirantes a ingresos, y tenemos lugares para que ingrese. Sería bueno contar con más personal para cubrir los vacantes que tenemos. Porque esto es solamente cuando hay llamados, ¿no? En realidad... No hay otra época del año que uno dice, che, yo quiero estar, necesitarme en el ejército. No, es que en realidad todo el año, el que quiera presentar el currículum e ingresar a las Fuerzas Armadas, todos los primeros meses del año, en diferentes unidades, hay vacantes y pueden ingresar. En nuestro caso, acá en Ingenieros 4, tenemos lugares para que el personal ingrese. Y muchas veces tenemos menos personas que quieran ingresar de los vacantes que tenemos. ¿Hoy tiene vacantes usted? Hoy tengo vacantes. ¿Convence? Entonces aproveche, vamos, convence. Dígale, ¿por qué ser de ingeniero de los grises que por ahí dicen, che, che, tengo que definir, a ver a dónde voy? Bueno, como hoy dije, el arma de ingeniero es un arma muy versátil. Brinda muchas herramientas a la persona que quiere progresar. El ejército en sí le brinda herramientas a una persona que quizás estudió hasta primaria. Al ingresar puede hacer un liceo extraedad. Entonces le permite terminar todo con el ciclo básico y poder perfeccionalizarse. El arma de ingeniero en sí cuenta con variados cursos de maquinaria. Nosotros manejamos todo lo que es la maquinaria del ejército, la maneja el arma. O sea, en Ingenieros 4 podrían aprender de mini cargador, de cómo operar una moto niveladora. Entonces, son muchas profesiones que pueden aprender, no solamente de maquinaria. En el ejército en sí se puede aprender de cafetería, sanitaria, albañilería. Entonces, nosotros contamos con todas esas especialidades y al personal que entra cuando ingresa, se le busca el perfil y se lo deriva a alguna de esas profesiones para que pueda desarrollarse dentro de lo que es la unidad. Porque después el conocimiento queda para el afuera. El conocimiento queda para afuera. Hoy en día sabemos que hacer un operador de maquinaria cuesta plata y tiempo. Y nosotros lo podemos hacer y necesitamos hacer operador de maquinaria. ¿Qué es lo mejor de su profesión? Todo. Es lo que sé hacer. Le da más alegría que tristeza, este trabajo. Sí. Es como todo. Hay días buenos, hay días no tan buenos. Pero yo creo que si uno lo enfrenta con responsabilidad, con ganas, yo creo que se llega a buen puerto. ¿Qué le dice su hijo de su trabajo? ¿Le dice algo? Le encanta. Dice que cuando sea grande va a ser militar. Mi esposo es de la Armada. No sé para qué lado se va a ir. Ahí van a tener que tironear un poco. No, que él elija lo que él quiera hacer libremente. Le deseo lo mejor y le agradezco por estos minutos. No va a ser la última vez, así que seguramente en más oportunidades la vamos a volver a convocar. Le agradezco que haya venido. Bueno, por favor, estoy a la orden. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Gracias.